Music Records Uh 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 suspects Giveme Mi Muñeca Arena 11, 11 Yo soy T.I.C. Arena 11, 11 Tú eres mi Karachi Acatita que me gusta Y yo soy adicto a ti Eso no lo hadé nunca Ninguna como tu cámara en el aire Déjenme y danke, me burla como tú tú me la tapizó. Déjenme y danke, como tú me lo dices que no le ha hecho a nadie. Déjenme y danke, por eso te voy a traer un perizo. Déjenme y danke, déjenme y danke, el ahora no me bate. Déjenme y danke, chale esa cita, chale gigante. Déjenme y danke, déjenme y danke. Déjenme y danke, ahí está, tú me gustas. Me gustas bastante, no puedo ni a que tú me tenes free, no puedo ni a que tú me escondinas. No puedo ni a que lo que por ti siento, me tenes pejada y está la tarima. Ay, me chula, tú me tienes como no te imaginas, como tú me bastes a mí. Por eso estoy preparando todo lo que se asignan. Déjenme y danke, déjenme y danke, déjenme y danke. Déjenme y danke, ninguna como tú que me la diga el aire. Déjenme y danke, ninguna como tú que me la diga el aire. Déjenme y danke, como tú me lo hiciste, no lo ha hecho nadie. Déjenme y danke, por eso te voy a traer un perizo. Déjenme y danke, déjenme y danke. Déjenme y danke, chale esa cita, chale gigante. Déjenme y danke, déjenme y danke. Déjenme y danke. Ahí está, tú me gustas, contigo bastante. Eres mi muñeca, eres mi 11-11. Yo soy tu JC, eres mi 11-11. Tú eres mi Karoji. La carita tú me gustas, y yo soy adicto a ti. Solo lo juez nunca. Déjenme y danke. Tú me tenés fermo en los nervios. Tú me tenés que yo no contigo en los agotes. Yo soy el verdadero, dije el Cabo. Y tú eres la verdadera, yo ahí al norte. Oye, mira, chamaquito, respetan los randes. Que los sirras también van. Él es tu nuevo que te aumete en la mocha. Y el erifuá que te mete en plan, plan. Vamos para allá. Déjenme y danke. Déjenme y danke. El calor elevaste. Déjenme y danke. Chale esa cita, chale gigante. Déjenme y danke. Déjenme y danke. Déjenme y danke. Déjenme y danke. Ay, tata, tú me gustas. Tía, basta que. Ay, mira, mira. Mi putito está rica, Costa Rica. Mi putito estoy rico, Puerto Rico. Así que déjate mareado, mi negerito. Que tú conoces bien anduquecido. Vamos para allá. Déjenme y danke. Déjenme y danke. La cara elevaste. Déjenme y danke. Chale esa cita, chale gigante. Déjenme y danke. Déjenme y danke. Déjenme y danke. Déjenme y danke. Ay, 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 ay. Oye, el show es Janza. Oye, Gley, Gley, Gley. Naomi. Esto es gay, ok. Saludos con mando. We day, we day. Oye, Rishi Roa. Es cogido. Oye, pa' que tú te inmutes. No vas muy lejos los alantes. Si los atrás corren bien. Pero hoy no se discute. Fue que. Quiero estar nomón baño. Vamos tabad. Yes. Pidi consalio posto… Pétanitas. Gracias por ver el video.